Música Hermanos, Señor, bendiga. Amén. Hermanos, Señor, bendiga. Amén. Hermanos, Señor, bendiga. Amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos hoy? Amén. Más que dos o tres. ¿Cuántos se sienten bendecidos hoy? Amén. Llegamos aquí y estamos bendecidos. Solamente por dar fuerza en fuerza estamos bendecidos. Amén. Por despertar esta mañana con un suspiral estamos bendecidos. Amén. Y estamos especialmente bendecidos porque hoy podemos reunirnos para celebrar un día tan especial en honor a nuestras madres. Amén. 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 Oye, no se me duenda. Sé que hace calor. No se me duenda. Es bueno para una sientecita, pero vamos a estar despiertos hoy para celebrar este día tan bello. Vamos a estar puestos de pies y vamos a cantar la primera estrofa del himno número dos. Cantaré una vez más que me he hecho de él. Por favor. Por favor. Solamente la primera estrofa y el coro. Luego vamos a permanecer de pies y vamos a leer Proverbios 31 que se encuentra en los programas. Amén. Cantaré a mi madre querida con un canto que es lleno de amor. Cantaré con la voz y la mente, con el alma, con el corazón. Cantaré, cantaré a mi madre con gozo y amor. Cantaré, cantaré, con el alma, con el corazón. Cantaré a mi madre con gozo y la mente, con el alma, 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 con el alma. Vamos a leerlo anticonalmente. Esperándolos unos por los otros. La última línea lo leemos juntos. La palabra de Dios dice así. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias Le da ella bien y no mal todos los días de su vida Busca al alma y lino y con voluntad trabaja con sus manos Es como una nave de mercador, trae su pan de lejos Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus filiadas Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso No tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles Ella se hace tapices de lino fino y cultura es su vestido Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de los porvenir Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua Considera los caminos de su casa y no como el de Valde Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas Engañosa es la gracia y vana la hermosura La mujer que teme a Jehová, esa será alabada Amén ¿Puedo pedir hermano David que pase al micrófono de adelante para la invocación? Gracias 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 Amén 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 Se pueden sentar, vamos a continuar con el himno número 2 Cantaré a mi madre con gozo y amor Cantaré, cantaré con el alma, con el corazón Cantaré yo con gozo e inimpable a mi madre que impira valor Cantaré de su lucha en mi lado, por el hijo de su corazón Cantaré, cantaré a mi madre con gozo y amor Cantaré, cantaré con el alma, con el corazón No no no, no, no no... Amén. 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 Amén, nos sentimos bien orgullosos de nuestras madres y bien contentos de nuestros corazones por tenerlas en medio de nosotros. Podríamos, si fuéramos a nombrar la Madre del Año, ¿a quién mencionaríamos la Madre del Año? Bueno, yo la nombraría a mi hermana Reyita, a mi hermana Reyita, ¿verdad?, por la lucha que ella ha llevado, ha tenido, ¿verdad?, con esta enfermedad tan terrible y gracias al Señor que la tenemos en medio de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Que la bendiga y que la siga bendiciendo grande. Todas las madres son bien. Amén, sí, Señor. Todas las madres que tenemos aquí son, es algo especial y por eso la compramos hoy. Amén. Claro que sí. ¿Nada dijo amén? Amén. Amén. Hasta la Madre dijo, hoy sí que nos sentimos nosotros como Madre. ¿Qué y no? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? No, Chiliano. Hoy las madres son bien padres. ¿Qué es la chica? ¿Sí? ¿Usted no sabe lo que el padre dice? Bien, bien, bien Es una de los amuntos que tenemos en la semana Para el día Miércoles tenemos un estudio Un poco videográfico Le hacemos una invitación No como la madridita Pero la madridita nos va a hacer mucho mejor que yo Así que Y el viernes También tenemos De nuestros estudios De la oración Así que el Señor le continúe bendiciendo Yo no hablo mucho Pero poco Yo me la bendiga Otra vez a mi mamá Cada una de ustedes Son mi mamá Cada una de ustedes Dios me la bendiga Dios la guarde y el resto también De los padres que estamos aquí Así que hermanos Hermana Elba ¿Cómo está? Yo diría que Consigo la oración Bien Y vamos a hablar Él va a ver ¿Estamos bien? ¿Todo está bien? ¿Todo control? Así es que Señores Continúen bendiciendo Y Raquel Continuamos Vamos a seguir David lo está Tendiendo Hermano Genaro Vamos a seguir Con el servicio Le pido a Rachel Le pido a Rachel Le pido a Rachel Le pido a Rachel La canción Escribiendo En septiembre 2012 La he cantado Pero ya vamos a estar La voz De Rachel Para la una Gloria a Dios Es en inglés Pero el mensaje Es el mismo ¿No? Que el único En lo cual Nosotros tenemos esperanza Es Cristo Amén El único Y el único Que nos da Esa esperanza Es Cristo Es el único No importa De nuestra vida Porque eso es lo que Dios quiere De cada ser humano Aquí en la tierra Especialmente De sus hijos Es que Siempre tengamos Esa esperanza En Dios De nuestra vida En Dios No Oh 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 Gloria al Señor Gracias a Richard y a Manu Nelson por esta bella alabanza. Vamos a seguir con nuestro servicio y les voy a pedir que pase el hermano Luis en estos momentos al micrófono. Le voy a pedir a toda la congregación que esté muerto de pies y le voy a pedir a las madres que pasen adelante. Todas las madres que pasen adelante. Todas las madres que pasen adelante. Gracias. 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 Gracias.